The Evil Wind es un casting de Hot Wheels diseñado por Larry Wood, que debutó como parte de las primeras ediciones de 2001. Se basa en un Cadillac de la década de 1940 con características personalizadas, como sus dos motores expuestos del mismo nombre, la línea del techo recortada y los dientes en la parrilla. Se ha utilizado en numerosas series desde su primera aparición, incluido un vehículo Super Pre-Azure Ulti Convention Exclusive. En 2004, se lanzó un vehículo similar llamado Dos Call, también diseñado por Larry Wood. Dos Call, también diseñado por Larry Wood. El Evil Wind aparece en el Hot Wheels Velocity X tanto de PS2 y de GBA, también en el Burling Rooder y Bash Arena. También el Evil Wind es conducido por Benchet. El Evil Wind ¡Gracias!